como bien sabes este año es el año de los tutoriales en atareado.es y es el año de los tutoriales en atareado.es porque actualmente llevo como 5 tutoriales cara adelante 5 tutoriales que uno lo publico todas las semanas como es el de la raspberry pi 400 que todas las semanas puntualmente tienes un capítulo del tutorial y luego hay otros 4 que van contrapeados cada semana público uno de ellos uno sobre desarrollo de aplicaciones nativas utilizando javascript y ggs todo para linux por supuesto el siguiente es sobre powershell en el tercero sobre el gran traffic este próximo verso que utilizo prácticamente a diario y el último sobre podman el que podría ser el sustituto de docker sin embargo una uno de los temas que no quiero abandonar es ir rehaciendo los tutoriales antiguos y vaya de hecho más de uno ya os habéis puesto en contacto conmigo para decirme precisamente eso que qué pasa con el tutorial de la raspberry que si lo voy a abandonar si lo voy a renovar o qué voy a hacer con él y lo cierto es que pues tengo que actualizarlo y tengo que actualizarlo por varias razones la primera de las razones es porque los chicos de la raspberry pi foundation no paran de sacar nuevos dispositivos por otro lado también no paran de actualizarlo y no solamente esto sino que también pues hay que añadir o que hay que incorporar nuevos stacks al uso de la raspberry como puede ser acostumbrarse a trabajar con docker porque la verdad es una manera que te facilita mucho la vida para hacer casi cualquier cosa que quieras y por otro lado pues tienes una mayor fiabilidad a la hora de ponerlo en marcha que si intentas reproducir los pasos que puedas leer en cualquier blog por eso esta pregunta que es una pregunta recurrente pues la quiero llevar a cabo quiero hacer esto quiero actualizar esto de la raspberry lo que no tengo claro todavía es cuándo voy a hacerlo cómo voy a hacerlo y por qué voy a hacerlo bueno porque voy a hacerlo sí para que tú lo tengas actualizado básicamente pero bueno esto es harina de otro costal soy lorenzo y esto es atarea punto es este es el episodio número 260 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy inverse una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar ya sea una raspberry en un vps o en cualquier otro servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro 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 que la vas a encontrar a ti bueno hoy jueves toca un episodio de preguntas y respuestas y en este caso pues voy directo al turrón voy a con la primera de las preguntas que básicamente es sobre cómo voy con rast y eduardo pregunta hola lorenzo contestando tu pedido si primero al tutorial de python y también anda informando cómo te va el tema de aprender rast me interesa mi intención es aprender python y como mis conocimientos son escasos ya tengo bastante para agregar rast también pero así como vos dijiste un lenguaje no se aprende leyendo un tutorial sino se aprende con las manos en la masa por eso me gustaría o me ayudaría ese tutorial que hable cómo encontrar la forma de ejercitar tareas sencillas de programación etcétera más que la teoría que hay por otros lados y mucha es muy buena por eso y cuando y aunque no está en mis planes aprender por ahora rast si me interesaría conocer cómo va tu aprendizaje que usas para practicar y que te está motivando probar este proceso a excelente tu blog todo muy bueno superior a otros que se dedican a linux muchas gracias muchas gracias eduardo por tus palabras y respecto al tema de rast lo primero es indicarte que recientemente me invitaron y vaya fue todo un placer al podcast de república web en el que precisamente introducían rast y pues ahí empecé a contar un poco mi experiencia o lo que me estaba encontrando con rast y lo que me estaba motivando lo que me estaba dejando de motivar en fin por ahora te tengo que decir que llevo más o menos dos meses de manera discontinuada con esto de rast o sea quiero decir que no le dedico todos los días un plazo o un horario concreto sino que cada día pues hay días que sí que le dedico otros días que no y es un poco desastre por esta parte y por ahora lo único que he hecho ha sido pues avanzar en todo lo que es la parte de la teoría me he estado leyendo diferentes vaya básicamente todo lo que es el libro de rast que está perfectamente documentada en la página web así como los ejercicios y alguna vaya alguna documentación adicional así también he visto algún vídeo de youtube algún vídeo concreto y por otro lado he hecho un curso de ayuden y dicho todo esto la verdad es que todo lo que veo por youtube sirve para darme una visión global de qué es lo que quiero hacer o cómo se pueden hacer las cosas pero hasta que no lo leo hasta que no lo pruebo no termina de cuajar pero ni aún así tampoco me está cuajando la cosa yo esperaba ir mucho más rápido pero lo cierto es que no así que lo que he decidido ha sido terminar de completar pues el libro de rast que aproximadamente estoy en la mitad pero ahora es mucho más ligero porque la primera parte sí que es un poco más densa y en el momento que tenga completar la segunda parte del libro que yo espero hacerlo a mitad de este mes de marzo pues en el momento que lo tenga completado me pondré a lanzar o a desarrollar las primeras aplicaciones incluso te voy a decir yo te diría que desde ya voy a empezar con las aplicaciones porque tengo un par de aplicaciones en mente que en lugar de hacerlas en python voy a hacerlas directamente pues en rast luego por otro lado respecto al tema de python decirte que mi idea es hacerlo completamente práctico sí que quiero hacer un tutorial que sea más más cómo te digo con más teoría por lo menos para en un momento determinado cuando esté la parte práctica poder redirigir a vaya a quien esté viendo el vídeo porque básicamente va a ser el vídeo puedes redirigirlo a la parte de la documentación pero bueno esto es algo que tengo que adelantar en las notas del podcast he dejado el enlace al podcast valga la redundancia de república web la siguiente pregunta es de carlo y es sobre apache versus engines hola lorenzo me parece súper buena idea hacer los podcast de preguntas y respuestas se hacen súper amenos así pues te lanzo una duda para el siguiente qué diferencias hay entre apache 2 y engine x y en qué casos es mejor usar uno u otro gracias y sigas y carlos muchas gracias carlo la verdad es que todo ha sido y ya creo que lo comenté en el podcast anterior una idea de la gente del grupo de telegram tareao que me propusieron esto precisamente que pues que estaban cansados de oírme que soy muy pesado que siempre hablo de las mismas cosas y que era más interesante pues traer otra gente otra gente que contara su experiencia su punto de vista su forma de utilizar linux y un poco eso es lo que estoy intentando creo que la verdad yo estoy muy satisfecho como está saliendo pero bueno poco a poco bueno sobre lo que me estás preguntando apache y engines comentarte que me he estado documentando porque al final muchas veces yo utilizo determinadas aplicaciones simplemente porque me gustan o porque les tengo aprecio o porque les tengo cariño en fin que sobresale la parte de cómo te digo yo la parte emotiva antes que la parte lógica y es un poco extraño porque dentro del mundo informático es un mundo técnico total pues debería deprimar lo técnico sobre lo emotivo pero bueno así es bueno como te decía me he estado documentando sobre ello y he visto lo siguiente o te puedo decir lo siguiente y más o menos pues bien alineado con lo que yo siempre tenía pensado o con lo que había leído y me había documentado en su momento claro ahora he hecho un escrito concreto para esto dice por un lado que engines tiene una estructura mucho más ligera que apache por otro lado sirviendo contenido estático y esto es importante porque lo verás un poco más adelante es la parte del contenido estático engines supera claramente apache pero claramente quiere decir que es capaz de resolver el doble de peticiones de contenido estático engines frente a las que puede resolver apache en cuanto al contenido dinámico ambos tienen un comportamiento similar lo que pasa que el tratamiento del contenido dinámico en el caso de apache lo hace el propio apache mientras que en el caso de engines lo tiene que delegar a un proceso externo que en el caso de php por ejemplo php fpm por otro lado apache soporta todo tipo de sistemas operativos todos los sistemas operativos del tipo linux y bsd y tiene soporte completo para microsoft windows sin embargo este no existe en el caso de engines en el caso de engines solamente se soporta windows de forma parcial respecto a la configuración pues en este lado gana apache porque apache es capaz de particularizar la configuración por directorios de manera que tú puedes dar permisos por directorios cosa que con el en el caso de engines no puedes hacerlo por otro lado en el caso de las peticiones mientras que apache interpreta las peticiones como recursos físicos en el caso de engines las interpreta como localizaciones uri esto le permite a jeans trabajar no solamente como servidor web sino también lo puedes utilizar como proxy inverso también lo puedes utilizar como balanceador de carga y luego por otro lado tanto apache como engines son extensibles mediante módulos sin embargo en este caso apache tiene hasta 60 módulos oficiales mientras que engines los módulos son de terceros y no es posible cargarlos de forma dinámica sino que los tienes que cargar en la compilación mientras que apache los carga de forma dinámica o sea apache no tienes que compilarlo ni tienes que hacer nada sino simplemente le tienes que decir no hace falta este módulo este módulo y este módulo claro en este sentido pues pues es mejor en la configuración con apache ahora que elegir apache o en jeans porque prácticamente con lo que te he dicho pues la cosa se queda bastante complicada pues al final es un poco un compromiso si necesitas mucha granularidad lo que puedes hacer es utilizar apache porque a la hora de compartir directorios esto te lo permite los archivos htaccess por otro lado si lo que vas a servir es contenido estático pues evidentemente ahí quien gana es engine x y si vas a servir contenido dinámico bueno prácticamente van a la par pero a lo mejor es mejor solución utilizar apache con wordpress bueno son todo opciones también hay otra solución que es todavía mejor que todas las anteriores que te acabo de decir y es combinar apache y en jeans porque tampoco tienen por qué ser enemigos quiero decir que mientras que apache lo puedes servir lo puedes utilizar para servir el wordpress por ejemplo o para servir la aplicación en php en jeans lo puede servir como como servidor de contenido estático y todo combinado con una capa superior establecida por en jeans que te haga de balanceador de carga o de proxy inverso de manera que cuando te llegue una petición dependiendo de si es una petición para contenido estático lo va a servir en yen x y si es una petición para contenido dinámico lo va a servir apache ahí ha habido un momento de sabes que me he quedado ahí pensando digo a ver si lo digo al revés que soy muy propicio o muy propenso mejor que propicio a decirlo al revés la siguiente pregunta es de fernando que habla sobre nivelar los mp3 bueno dice hola quería saber cómo hago para nivelar el volumen de los mp3 gracias saludos en ubuntu vale bueno a ver yo he puesto realmente yo he probado diferentes soluciones diferentes soluciones que vienen a partir desde audacity hasta incluso utilizar el terminal y siempre me termino por descarga o sea por por utilizar el terminal por diferentes razones básicamente por rapidez básicamente por rapidez y productividad porque al final lo meto todo en un script y a correr respecto a esto yo si puedes o si prefieres una una aplicación gráfica puedes utilizar audacity y si prefieres el terminal yo te recomiendo aquí tres tres soluciones la primera es normalice audio de todas maneras en los enlaces en los enlaces en las notas del podcast te dejo pues cómo puedes instalarlo y cómo puedes utilizarlo normalice audio lo que hace básicamente es pues mirar cuál es el nivel en todos los audios que tengas por ejemplo todos los archivos mp3 que tengas y luego lo que hace es nivelarlos para que todos tengan el mismo el mismo nivel las es una herramienta sencilla y además que viene disponible directamente de los repositorios oficiales de ubuntu con lo cual no te tienes que calentar la cabeza para nada la siguiente de las aplicaciones es socks la pues también te dejo cómo puedes hacerlo y cómo puedes normalizar en este caso puedes hacerlo solamente de un archivo de un archivo mp3 supongo y en esto te digo que lo supongo porque yo hace tiempo que lo utilice y ahora ya no recuerdo cómo funcionaba que lo que hace es medir el máximo y lo normaliza y luego por último y yo creo que es la solución que más me gusta a mí o por la de las soluciones que más me gusta es utilizar ffmpeg ffmpeg te permite hacer vamos te permite hacer virguerías y entre estas virguerías no solamente te permite aumentar el volumen por ejemplo decirle quiero que me aumentes el volumen del audio en 10 decibelios pues con esto lo puedes hacer fácilmente no solamente puedes esto sino que también puedes normalizar el volumen del audio y esto de la misma manera te lo dejo en las notas del podcast y por otro lado también tienes otra opción que es muy interesante y es una aplicación implementada en python llamada ffmpeg normalize que vaya al final lo que hace lo que tiene por debajo lo que tiene bajo el capo es ffmpeg y lo que te permite básicamente hacer esto hacer la normalización en las notas del podcast de todas maneras igualmente te pongo cómo tienes que instalar esta aplicación en python y cómo utilizarla desde luego mi recomendación es que utilices o por lo menos que pruebes las tres o cuatro opciones que te he dado y que veas los resultados y en función de los resultados obtenidos pues te quedes con la que más te convenga a ti porque a ver yo te puedo decir la que más me gusta a mí que es por ejemplo el ffmpeg pero a lo mejor no es la que mejor se adapta a lo que tú estás haciendo a lo mejor tú lo que estás buscando es normalizar el volumen de varios audios de mp3 y en este caso normalize a ver cuál te he dicho yo primera normalize audio probablemente sea la mejor ya te digo prueba y decide tú mismo la siguiente pregunta es una pregunta súper interesante y que es la que ha motivado un poco la introducción del podcast es sobre cómo tener wordpress con docker en raspberry zicox3 pregunta hola tengo un blog sencillito con blogger y no me gusta nada la gestión posteo de vez en cuando nada regular por ello no me merece la pena un hosting me gustaría usar wordpress que ya lo he usado en el pasado he visto que se puede hacer con docker sobre una raspberry y encuentro muy poco al respecto en castellano veo que su tuto sobre wordpress en raspberry tiene tres años las versiones seguro han cambiado por ello esta petición por otro lado también me interesaría algo como jekyll páginas estáticas pero instaladas en la raspberry todo accesible desde el exterior claro y para inútiles claro gracias por lo que hace y enseña el suyo es de los pocos podcast que escucho y para mí un referente en conocimiento linuxero gracias por existir muchas gracias zicox la verdad es que se agradece esto se agradecen estas palabras porque de vez en cuando pues un empuje de moral viene fantástico la verdad es que a mí me gusta muchísimo docker digo docker bueno docker también pero me gusta muchísimo wordpress porque me permite dos cosas fundamentales la primera es escribir en mardown si yo escribo en mardown esto ya lo he contado 70 veces por lo menos y estarás aburrido de escuchármelo yo escribo en mardown y luego copio todo lo escrito en mardown y lo pego directamente en el artículo en wordpress y te preguntarás y por qué no lo haces con jekyll o con cualquier otra de estas soluciones bueno porque precisamente son páginas estáticas y el inconveniente para mí de las páginas estáticas precisamente es que no puedo darle o no puedo dotarlo de la funcionalidad que me dota wordpress que me permite hacer cosas digamos extraordinarias de las que pueda hacer jekyll o cualquier otro generador de contenido estático dicho esto he creado o he subido bueno he subido no he puesto en las notas del podcast por lo menos tres configuraciones distintas para utilizar wordpress con docker en la primera parte está puesto en las contraseñas en fin todo el archivo de configuración que va a ser digamos el mismo en las tres configuraciones la primera de las configuraciones es utilizando maria bb y en este caso utiliza directamente wordpress y wordpress sobre apache como ya he dicho anteriormente en la pregunta anterior pues a mí vaya soy bastante aficionado a engines y por eso he hecho el segundo de los de las opciones con docker compose todas están hechas con docker compose porque vaya simplemente es copiar el docker compose hacer un docker compose app menos d y ya lo tendría funcionando así que solucionado bueno como te digo en la siguiente tienes que hacer un poquito más porque tienes que crear un archivo de configuración para wordpress y no solamente esto sino que además tienes que hacer algunas modificaciones sobre el docker compose entre ellas pues básicamente la parte de añadir un engine x y alguna cosa más bueno y por supuesto cambiar la imagen de wordpress para que funcione con fpm dado que como he contado anteriormente pues apache sí que gestiona directamente wordpress pero wordpress necesita de cositas adicionales así que ahí está puesto pero aún he puesto otra configuración más y otra configuración más donde además es necesario crear un docker file esto es así porque te permite utilizar wpli wcli ¿qué es esto de w? me he dejado la mitad de las letras eh wpcli ¿qué es esto de wpcli? bueno pues se trata de una herramienta para terminar que lo que te permite es pues realizar una barbaridad de acciones todas las que se te puedan ocurrir eh sobre wordpress pero directamente desde el terminal la verdad es que es una solución fantástica porque puedes hacer por ejemplo en fin en las notas del podcast te he puesto desde instalar a ver si lo he puesto lo he puesto lo he puesto creo que sí que lo he puesto sí mira he puesto como puedes instalar directamente un tema pero no solamente eso también te pongo como puedes eh listar todos los artículos que tienes o incluso podrías pasar un artículo de eh borradora en progres en fin todo este tipo de cosas las puedes hacer perfectamente la verdad es que wpcli es vaya una solución fantástica para todo este tipo de acciones por ejemplo si estás desarrollando alguna aplicación para o algún tema o algún complemento para wordpress pues esto te va a venir perfecto así que tienes ahí las tres soluciones quedaría lo que comentas la parte de ehm hacerlo digamos que como te digo yo ah bueno quedaría la parte que me has comentado tú del tema de Jekyll ehm yo creo que publiqué algo ehm algún podcast en referencia a esto en referencia a generar contenido estático pégale un vistazo al podcast si con eso no tienes suficiente pues no te preocupes me vuelves a escribir y yo me pongo manos a la obra y te completo esto así que con esto ya lo tendría solucionado y la última pregunta es de Pedro y habla sobre la IP oculta y dice buenos días muchas gracias por todos tus artículos y podcast vamos al turrón tengo muchos servicios en Docker hospedados en el servidor de mi casa con mi propio dominio el problema es que mi dominio apunta a mi casa de tal manera que se podría saber mi ciudad mi país etc tampoco es que sea un gran problema pero se podría hacer pasar todo el tráfico por una VPN que redirecciona mi casa o enmascarar mi IP de alguna manera de tal forma que todos mis dokes seguirían en mi servidor pero la IP pública de mi dominio sería diferente a la de mi casa saludos cordiales Pedro te soy completamente sincero Pedro no tengo claro que esto se pueda hacer la verdad es que no lo tengo claro y no lo tengo claro porque al final tú aunque hagas una redirección tarde o temprano vas a hacer una llamada a tu IP de origen o sea si yo quiero descargarme un archivo de tu de tu equipo de tu raspberry pues al final me voy a conectar a tu raspberry con lo cual cuando haga el cool si sigo el proceso terminaré por saber cuál es la IP a la que estás conectado desconozco si hay algún tipo de servicio de este estilo pero tampoco lo tengo muy claro si esto tiene algún sentido porque al final estás exponiendo tu IP entonces si expones tu IP pues entiendo que es muy complicado yo antes que eso pues directamente lo pondría en un VPS si te preocupa el tema de que esté apuntando a tu dirección de casa pero pondría todo el contenido en el VPS y me olvidaría de nada más ¿para qué lo quieres tener en una raspberry y en el VPS? el VPS pues es poco dinero más que una raspberry dependiendo de donde lo contrates y te va a funcionar perfectamente igual o mejor y te olvidas de todo este enredo por otro lado si estás detrás de una IP dinámica pues tampoco tienes problema porque cada cierto tiempo esta IP dinámica va cambiando pero claro al final estarías pasando por algo fijo estarías pasando por ejemplo si tienes una IP dinámica pues pasarías a través de DuckDNS con lo cual cualquiera podría trackearte y saber que estás tú detrás de eso en fin que las soluciones bueno y no solamente eso por supuesto que tu proveedor de servicios seguro que vas a ver qué es lo que hay y qué no es lo que hay lo que estás enviando y lo que estás dejando de enviar o sea que en fin que yo creo que te lo deberías de plantear vaya yo creo que lo suyo es un VPS antes de hacer cualquier otra cosa en fin espero que te haya resuelto la duda igual que las otras preguntas anteriores espero si cualquiera se le ocurre una idea mejor una solución mejor o cualquier cosa alternativa o distinta pues por supuesto que la comunique en el en el grupo de atareados siempre salen ideas de cómo resolver esto o ideas vaya bastante mejores de las que se me ocurren a mí y que pongo intento luego ponerlas en el podcast o por lo menos en las notas del podcast pero no siempre se me vaya de vez en cuando se me escapa alguna en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues ya sabes te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer el podcast es la única manera de que llegue a mucha más gente te he dejado un enlace en las notas del podcast para que puedas compartirlo tanto en iVoox como en Apple Podcast las notas del podcast las puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 260 pásate por allí y me dejas tu opinión ideas sugerencias o cualquier otra cosa puedes suscribirte a puedes suscribirte espérate que todavía no te he dicho que esta este podcast es un podcast de la maravillosa fantástica y estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte utilizando fitpress.me barra sospechosos habituales no lo dudes suscríbete porque vas a encontrar podcast estupendos por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con WordPress en Docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias!